¿Qué tal? Buenos días, amanecemos en Monagas desde la comunidad del Silencio de Campo Alegre en el municipio Maturín, donde sus habitantes exigen a las autoridades regionales el asfaltado y alumbrado de las calles, ya que afirman que desde hace 50 años están padeciendo deficiencias en estos servicios. Manifiestan que las calles más afectadas son la 4, 5 y 6, las cuales tampoco cuentan con la red de cloacas y piden mayor vigilancia policial. Desde el estado Monagas para Noticiero Benevisión, Vexi Betancur, TV Plus.